Unos están en el sitio, uno está en el sitio, dos están en el sitio, ah, está bien, están los dos. Op 4, controlado, misión de suceso. Vamos todos con electricidad, ¿no? No, pantalla en negro. ahora un maestro una ropita para el doc una ropita una ropita es mejor evitando el recorano así... así no... tenemos que proteger el contenedor de biohazard no hay nada 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 hay nada hay nada hay nada hay nada hay nada son 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 en la de estén No Sensor activated 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 Sensor dissolved Sensor activated Sensor While Sensor detected Sensor disappointed Ah, era buena, era buena, era muy buena.